el primer partido de la cuarta fecha el octogonal final del torneo interempresas comenzó a la 1 y 15 de la tarde entre el hospital de camiseta azul y pantaloneta blanca y la alcaldía municipal de verde con blanco el onceno del centro asistencial ocupando la casilla quinta con cuatro puntos y el equipo de la administración municipal líder con nueve unidades e invicto ofrecieron un buen encuentro en la cancha de la primavera un partido parejo debido a la calidad de jugadores en cada uno de los oncenos enfrentados en el minuto 15 jesús el chucho urquijo por la zona izquierda centro por elevación para exigir al portero de la alcaldía municipal primera jugada de peligro sólo siete minutos más tarde es el oceno verde y blanco quien en una serie de cabezazos intenta abrir el marcador así que un empate a cero goles termina el primer tiempo de este clásico del campeonato interempresa de fútbol la etapa complementaria comienza a las 2 y 10 de la tarde donde se espera mayor contundencia y la esencia de este deporte que son los goles apenas el cronómetro marcaba un minuto del segundo tiempo llegaría este avance de jesús el chucho urquijo del hospital por el sector izquierdo la hace toda pero atento y concentrado se encontraba el guarda metas que no permite la anotación llega el minuto 13 del segundo tiempo y nuevamente urquijo demuestra sus capacidades futbolísticas marcando el primer gol para el hospital eviro quintero cañizares la alcaldía se fue con todo buscando el empate hasta que llega el minuto 14 y prince número 38 marca el gol para los verde y blanco minuto 22 jesús urquijo recordando su mejor época como atleta avanza por el sector izquierdo y con en el minuto 24 se presenta una bonita oportunidad de empatar a través de faber payares el balón por encima del horizontal minuto 27 en esta acción el jugador eimer arevalo recibe tarjeta amarilla minuto 35 se produce falta por el sector izquierdo a favor de la alcaldía municipal que el central decreta pena máxima el cobro lo hace prince número 38 y con esta anotación se empata dos goles el clásico de la cuarta fecha así termina el partido 2 para el hospital eviro quintero cañizares 2 para alcaldía municipal árbol